La boda Ay no, que flojera Nosotros no creemos en el matrimonio No necesitamos un contrato ni un papel de por medio para tener la garantía de que estamos juntos Por ahora no hay tiempo, estamos muy felices así como estamos Paso a paso Así que más adelante, quien sabe Pues por hoy estamos muy bien Angelique Boyer y Sebastián Rulli se conocieron durante la grabación de la gran telenovela Teresa En 2010, sin embargo, comenzaron una relación amorosa hasta el 2014 Desde entonces han sido una de las parejas más queridas Y seguidas por los fanáticos de la industria de la farándula Su amor lo han demostrado en redes sociales Donde constantemente nos presumen sus bellos momentos como pareja Sin embargo, varios de sus seguidores aún se siguen preguntando ¿Cuándo darán el siguiente paso en su relación? ¿Pa' cuándo la boda? Pero Angelique asegura que no está dentro de sus planes alguna boda con el argentino Esta es la verdadera razón por la cual Angelique Boyer no se quiere casar con Sebastián Rulli A pesar de que nosotras daríamos cualquier cosa por casarnos al lado de este galanazo La razón por la cual Angelique no quiere casarse con Sebastián Es porque asegura que ninguno de los dos creen el matrimonio Pues piensan que es como una institución A pesar de mantener una bella y muy bonita relación amorosa Durante más de 7 años, ellos han optado por vivir su amor sin comprometerse legalmente A través del matrimonio Para ellos, la unión y la convivencia es lo más importante de su relación Y no sienten la necesidad de formalizarla con el matrimonio Según las palabras de Angelique, consideran que su casa es un espacio compartido Y que ellos ya lo comparten absolutamente todo en la vida Lo que refleja un alto nivel de compromiso y conexión en su relación Angelique aseguró en una entrevista Que ellos no creen en el matrimonio Como documento Entonces asegura que tal vez el siguiente paso en su relación es vivir juntos Pero que para eso, ni siquiera hay prisa Ella comentó que la casa de Sebastián es su casa Al igual que la casa de Angelique es casa de Sebastián Que todo lo comparten absolutamente todo Pero que si es necesario dar el siguiente paso Este sería directamente vivir juntos Pero que no hay nada de prisa Aunque no han cerrado la puerta en el futuro Con la idea de irse a vivir juntos Han decidido hacerlo cuando ellos crean que es conveniente Y por supuesto mencionaron una vez más Que no tienen prisa por hacerlo La actriz asegura que su relación se base en el amor Y la conexión que ya comparten Y que no sienten la necesidad de formalizarla con el matrimonio A pesar de ser una de las parejas más estables del mundo de la farándula Una vez más, Sebastián, Rulli y Angelique Boyer Vuelven a dejar claro Que a pesar de que tienen ya una larga relación Ellos no se quieren casar Ellos aseguran que no están contemplando casarse Ni siquiera para darle gusto a sus fans Pero bueno, como ya lo vimos en Teresa Angelique y Sebastián sí se casaron Y aunque Aaron Díaz quiso impedir la boda en su personaje de Mariano Al final ellos hasta se fueron a España y a Francia A disfrutar de su compañía Y vaya que la disfrutaron Lo cierto es que hasta el momento La fórmula que llevan les ha funcionado muy bien Llevarlo con calma Y mantener una relación de noviazgo Ellos ya mencionaron que no se van a casar Pero sí volverán a trabajar juntos Ya que son parte del elenco del remake Del extraño retorno de Diana Salazar La nueva versión se estrenará Durante el primer trimestre del 2024 Y obviamente ya queremos ver a esta pareja Una vez más en la televisión A pesar de que Teresa fue un exitazo Y que nuevamente la vemos una y otra vez Y que ya los vimos casarse Jurarse amor eterno frente a Dios Y que Mariano lo quiso impedir Una vez más vemos como estos dos Vuelven a hacer escándalo Al mencionar de nueva cuenta Que no se van a casar Al menos por ahora Que los planes de matrimonio No los están ni siquiera contemplando Pues Angelique Poyer a través de una entrevista Reveló que la relación que tiene con el argentino Está bien como está Que se aman Se adoran Se respetan mutuamente Y que no hay necesidad De una boda Entonces sale el verdadero motivo Por el cual ellos no se quieren casar Muchos decían Es que es porque hay mucho trabajo Tal vez ellos no quieren tener Ese compromiso tan grande De ya firmar un papelito Ante la ley y demás Pero Angelique Poyer reveló Que la verdadera razón Es porque los dos No creen en el matrimonio Como una institución Que para estar juntos No es necesario firmar este papelito Que diga Yo Angelique Poyer Acepto a Sebastián Rulli Como esposo Aunque cualquiera de nosotras Con gusto Estaríamos en su lugar Y nos casábamos las veces Que sean necesarias Pero a pesar de mantener Ya una relación De bastantes años Ellos dicen Que ahorita Ni siquiera tienen La necesidad De vivir juntos Que obviamente Si han dormido En la misma cama Bajo el mismo techo Pero Angelique Poyer Mencionó Que así como ella Tiene su casa Esta casa le pertenece Sebastián Rulli Que así como Sebastián Rulli Tiene su casa Esta le pertenece a ella Diciendo Mi casa Es tu casa Y Sam Se acabó Que esto es Lo único Que sería El siguiente paso Que para ellos No es necesario Casarse No son necesarios Los hijos Y pues por supuesto Hemos visto Que el viajar Es parte de su día a día Pero al igual Es el trabajo El estar En una telenovela En una obra de teatro En esta producción En la otra Bla 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 Y esto por supuesto Refleja un nivel De compromiso Enorme Porque pues Bien dicen por ahí Que la mujer Es la que tiene Más de perder Pero en este caso Pues Sebastián Ya estuvo casado Ya tiene un hijo Y él se siente a gusto Así como está Respetando también La decisión De Angelique Boyer De no tener hijos De no casarse Pues dice Me vale cacahuate Yo estoy todavía Joven Estoy Bella Guapísima Como Teresa Lo dice Entre ser Y no ser Yo soy Y pues en este caso Angelique dice Yo soy libre Yo no tengo ninguna prisa Ni por irme a vivir juntos Ni por casarme Ni por tener hijos Pero si afirmó Con sus propias palabras Nosotros no creemos En el matrimonio Como documento Entonces yo creo Que el siguiente paso Para nosotros Es vivir juntos Pero no hay prisa Su casa Es mi casa Mi casa Es su casa Todo lo compartimos Compartimos absolutamente todo Pero si creo Que es un siguiente paso Que vamos a dar Con el tiempo necesario No hay prisa De igual manera La actriz Asegura que Ella está feliz Tal cual está Si en algún momento Sebastián le dice Oye pues siempre Si vamos a vivir juntos Adelante Si él le dice Espérate todavía no Adelante Ella está Feliz de la vida Y pues hemos visto Que Angelique Boyer Si ha tenido varios novios Varias relaciones A lo largo de los años Pero con Sebastián Rulli A pesar de la diferencia De edad Que hay entre los dos Ellos se llevan Maravillosamente bien Y vemos este tipo De fotografías Donde claramente Vemos una conexión Una conexión Que vimos desde Teresa Desde esa primera vez Dijimos Ahí hay algo Y eso que Angelique Boyer Tenía su pareja Sebastián Rulli La suya Pero hemos visto Un sinfín de aventuras De los dos Hemos visto Cómo viajan Cómo trabajan juntos Y esta pareja Sin duda alguna Nos ha enamorado Bastante Y pues en esta ocasión De igual manera Ellos explican Que no No tienen Nada de prisa Ni siquiera Por darle gusto A sus fans Ya vimos A Angelique Boyer Vestida de novia En varias ocasiones Ya vimos Que ellos dos Si se casaron En Teresa Entonces Hay que ver esa escena Una y otra y otra Y otra vez Eliminando la parte De Mariano Que trata de impedirlo Pero definitivamente Ellos dos Están bien Como están Lo dan a conocer En esta entrevista Lo han dicho En varias ocasiones Sobre tener hijos Angelique mencionó Que ella no quiere Porque el mundo Está demasiado poblado Que ella no quiere Que al rato Sus hijos Vivan con la zozobra De que ya no hay agua Ya no hay esto Ya no hay lo otro Entonces ella dice Por ahora No muchas gracias Pero si más adelante Llega ese instinto De mamá Bien recibido ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que ellos En realidad se casaran? ¿O que definitivamente Sigan como están? ¿Que no arruinen Esta bonita relación? ¿Pero que no sigan Presumiendo su gran amor A través de redes sociales? Platíquenme aquí abajo En los comentarios Con mucho respeto Nosotros nos vemos Muy prontito Con otro video Bye